¿Qué es la música mexicana? ¿Qué es la música mexicana? Para nosotros es importante porque la manera como hacemos nosotros la música siempre había llamado mucho la atención. A pesar de que no fuera exactamente música infantil, el hacer la música solo con las voces siempre llamó mucho la atención de los niños. Y aparte, curiosamente, tuvimos algunas puntas de Krikri desde el principio del grupo con las que ganamos los primeros premios en los que necesitamos al comienzo del grupo. Por ejemplo, en Finlandia, donde llamó mucho la atención la negrita Kukurumbe, que es una artista ya clásica del grupo. Y curiosamente, cuando fue el 100 aniversario del Vígito Cantón, bueno, de la tradición más bien de Gabriel López Oler, nosotros sí hicimos el homenaje de los 100 años con la orquesta 5 años, que es un juego el grupo. Los pasillos hacíamos que las guitarras, las palpitas, los sonos y todo esto. Fue así como empezó, como un juego. Y a eso llegamos con Krikri, a llegar al juego completo, porque la música es muy lúdica, se presta precisamente a crear diferentes ambientes, a jugar a ser muchos personajes, no solo los personajes humanos como puede ser el tobaigarino, sino el chorrito o algo así, pero también los propios instrumentos, eso es algo muy interesante.